Hoy le digo adiós a este iPhone, es un iPhone 13 Pro Max que ha estado conmigo prácticamente desde su lanzamiento Les platico el contexto Hace algunos días me encontraba en Chicago y de la nada dejó de funcionar el Face ID de mi iPhone 13 Pro Max Así es que lo llevé al Apple Store, un Apple Store muy bonito por cierto Y me dijeron que sí, que me lo cambiaban sin ningún problema Pero que iba a tardar de 3 a 5 semanas en llegar El problema es que yo no iba a estar tanto tiempo en Chicago Así es que cuando regresé a mi CDMX lo primero que hice fue ir al Apple Store de Vía Santa Fe Y como ya estaba en el registro me dijeron lo mismo, no me preguntaron nada Y de hecho algo que quiero hacer en este video es mostrarles la experiencia del usuario cuando pasan este tipo de cosas De entrada yo les recomiendo ir al Apple oficial, fue lo que yo hice Y después de 3 semanas me llegó el correo que ya había llegado el nuevo iPhone 13 Pro Max Para que pudiera dar el que tengo a cambio de el nuevo iPhone Esto fue lo que pasó Pues ya estamos listos para cambiar el iPhone 13 Pro Max Todo funciona perfectamente bien Lo único que falla es el Face ID Pero es súper importante porque como que ya me me acostumbré a que no sirva Entonces como que a veces sí jala, a veces no jala Por ejemplo, ahorita sí me está jalando Y justo estaba viendo el correo donde viene el reporte Se los enseño, miren Este es el correo que llegó por parte de Apple Y si se fijan dice El cliente menciona que Face ID no funciona en el dispositivo Acudió a Apple Store en Chicago Respaldó información Ya desactivé Find My para que no tenga problemas Y quiero que se fijen como cero Voy a pagar cero pesos por la reparación Justo es lo que quiero documentar Para que vean como en verdad cuando tengan un problema Antes de ir con cualquier técnico Es más importante que lo lleven a Apple oficial O a cualquier retail oficial Ver si ellos lo pueden arreglar Si está dentro de la garantía Se los van a arreglar sin ningún costo Como lo acaban de ver Es lo más probable Así es que por eso quiero documentar esto Para que la primera opción sea esa Porque muchas veces te lo cambian gratis Y no que lo abran Porque cuando lo abren y no fue Apple Pierde la garantía No solo aplica para Apple También para cualquier marca Así es que bueno, me cambio Y vamos al Apple Store A cambiar y a decirle adiós a ese iPhone El Apple Store de Vía Santa Fe Que es el que más cerca me queda Está como a 20 minutos de donde yo estoy En estos momentos Y cierra a las 7 Vean son 6.32 El tema es que tengo que hacer primero Un respaldo del iPhone Así es que esperemos No vaya a tardar mucho No lo puedo creer 6.55 Vean Es allá arriba Allá 6.56 Espero que lo logremos Pensé que no llegaba Tengo todo alterado Pero ya Se logro Vean Este es El nuevo iPhone Es nuevo totalmente Cool Gracias Es como si fuera nuevo Prácticamente Es nuevo Los leds del estudio Muy bien Ay pues bueno Ya estamos de regreso Les voy a platicar Cómo es el proceso Para cambiar tu iPhone Con tu iPad Lo que sea Que se descompoja O necesite una reparación Lo primero es ir al Apple Store Si no Con un retail autorizado Como iShop Como Mac Store Cualquier tienda Que esté autorizada Para vender Los productos De Apple Ahora Si lo tienen en existencia Y necesitas un cambio No te van a cobrar nada Si está dentro de la garantía Normalmente es un año Y te lo cambian Si preguntarte nada No te cobra nada La neta es que el servicio Está bastante bueno Pero si está disponible Te lo dan ese mismo día Si no está disponible Tienes que esperar un ratito En realidad Con este tardaron Unas tres semanas Para que me llegara el correo Y ahora sí Llegó el momento de la verdad Yo voy a hacer algunas cosas Antes de encenderlo Como por ejemplo Ponerle un protector de pantalla Porque es nuevo Lo siguiente Después de haberle puesto Ya la funda Un protector de pantalla De cristal Es encender el iPhone Y configurarlo Con toda mi información Antigua El backup está hecho en iCloud Y a pesar de que No se alcanzó a hacer Por completo Yo lo voy a restaurar Desde una copia vieja Que tengo Porque esa sí me gustaba Algo que me preocupa Pero no me asusta Es WhatsApp Porque obviamente Todavía no tengo WhatsApp instalado Pero tengo la versión Beta de WhatsApp Esta que puedes ir teniendo Tus conversaciones Aunque tu teléfono Este apagado Ojalá jale Venga, venga, venga Conectate, conéctate, conéctate Sí, no les puedo enseñar Las conversaciones Pero sí Siguen mis conversaciones Eso es un parote Se han tenido iPhone Reconocen el famoso sistema Vamos a ponerle Español México Momento de la verdad Veamos si el Face ID Me detecta Que es la razón Por la que yo lo cambié Vamos a darle Y ¿Qué creen? No puede ser No me lo está detectando A ver, a ver Echazes por tanta iluminación En este cuarto Aguanten, aguanten Ahí sí me doy algo Ah Ya decía yo Vean Ahí sí me detecta Ya decía yo Ahí está Me asusté Me asusté ¿Vos a seguir con la configuración? Miren, aquí es donde empezamos A tener algunos detalles Yo quiero hacer un respaldo Del iPhone Que restauré por última vez El 8 de octubre Entonces Espero que se sincronicen Todas mis fotos Ya en el otro Las había sincronizado Vía iCloud Y si no Va a ser todo un tema Entonces Vamos a darle al del 8 de octubre Esperando que todo se sincronice De manera correcta Por favor Venga, venga Venga Vean Literal Son 88 gigas Y ha ido bajando Hace rato eran 150 Ya lo puse para que no se bloquee la pantalla Toda mi configuración se guardó Se están descargando todas las apps Lo que me preocupa son las fotos Espero se sincronicen las nuevas Pero Vean Esto me hubiera costado Si hubiera sido un tema mío 13,090 pesos Y eso sí que es una buena pasta Y Yo pagué cero Porque es un problema Que puede llegarle a pasar A cualquiera Y no fue un tema mío Entonces esa es la razón Por la que me gustan tanto Los servicios de Apple Son muy buenos En eso Y si han estado siguiendo Este tipo de videos Saben que desde Chicago Vengo resolviendo ese problema Hace unas 3 semanas Y ya quedó resuelto No pagué nada Un peso Un clavo Un duro Absolutamente nada Ya quedó el iPhone totalmente restaurado Con toda mi información Ya están todas las aplicaciones Todas mis fotos Todo, todo, todo Si tardó un rato la verdad Literal lo único que hice Fue ponerlo en mi cargador Hay un video de este cargador El cargador carísimo de Apple En mi canal Y se sincronizó todo Incluso hasta se sincronizaron Todas mis fotos Con la copia vieja Que era lo que me preocupaba Pero el problema Que les digo Que tengo ahora Es que yo tengo Una eSIM Y ahora solo tengo Una red Normalmente yo uso Dos redes En mi teléfono Así es que Vamos a arreglarlo Voy rápido A la compañía de teléfono A pedirlo A ver si lo podemos resolver Y así sirve Que también ven Como es el proceso De activación De una eSIM Vamos antes de que siga Obscureciendo Porque para ver Ya se me hizo tarde Bueno yo estoy acá Antes de ir a la tienda De celulares A la compañía Voy a comprarle un regalo A mi novia Porque hoy cumplo Cuatro años con ella Así es que Paso rápido Y luego pasamos A la compañía de celulares Vamos Venga vine En busca de una eSIM Una tarjeta digital Pero no he encontrado Así es que vine A buscarla Ya estuve en Dos Dos AT&T Voy al tercero Dos eran el centro de atención Pero no la he encontrado Veamos si logro Esta misión Ok Ya recorrí toda la plaza A ver si en ese De allá tienen Esperemos que sí Si no voy a tener que ir Otro lado de la ciudad Donde creo que sí van a tener Pero Tomamos changuitos Para que si haya una eSIM Y les muestro Como es el proceso Oigan y después de buscar Literal por toda la plaza No encontré Así es que tengo Como 40 minutos Para llegar Al otro lado de la ciudad A ver si Llego Es hasta las 8 Así es que Les contaré si consigo La eSIM Y si no Va a ser un drama Porque Mañana Salgo de viaje Y no tengo línea Así es que Bueno Cuarto lugar En el que voy a preguntar No es broma Espero que en este AT&T Si tengan Ok Cuarto o quinto lugar Sin encontrar la eSIM Son 7.42 Tengo Literal 15 minutos Para llegar Al siguiente AT&T ¿Será que lo encontraremos? Llegué No es broma Quinto AT&T Al que vengo También llego a pensar Que puede Que como que les da flojera O solamente no saben Así es que Creo que la clave Va a ser Necesito No un tienen Voy a decir Necesito Y La encontramos Suerte Para una eSIM De repuesto Ok Literalmente Ya recorrí Todos los AT&T De la zona Ay Fue un fracaso No la conseguí Sigo con una sola rayita Lo que significa Que sigo con una sola red Y el problema Es que no puedo usar Mis cuentas de banco Porque todos mis tokens Estaban Sincronizados Con mi otro teléfono Todo un tema Como mañana Salgo de viaje Si me urge Pero bueno Todos los problemas Fueron como eso Ay Se arregla de una U otra manera Coméntame tú Si has tenido algún problema Si lo estás teniendo Ya te dije Ve directo al Apple Store Coméntame Que opinas De este tipo de videos Estamos de regreso Con todo Si no estás suscrito Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Revienta ese botón De like Y nos vemos La siguiente semana En un nuevo video Yo soy Andrés Nishudo Fuerte abrazo A todas y a todos Adiós Gracias